La Brigada de Antinarcóticos de Atacama pudo detener a una banda dedicada al tráfico de drogas en la comuna de Caldera. El cabecilla del grupo es un famoso boxeador de la zona, quien junto a otros integrantes fueron puestos a disposición de la justicia. Bueno, el día de ayer detectives de la Brigada de Antinarcóticos, después de un trabajo investigativo de alrededor de tres meses, lograron desbaratar en una primera fase una banda dedicada a la venta de drogas que operaba en la comuna de Caldera. Los detectives de esta Brigada lograron la detención de tres personas, entre ellos el cabecilla de la banda, quien cabe destacar es tercera vez que es detenido en un periodo de un año por los funcionarios de esta Brigada de Antinarcóticos, junto a dos de sus brazos operativos, siendo uno de ellos menor de edad. 69 gramos de marihuana, un automóvil y diversas especies fue lo que los detectives pudieron incautar en una investigación policial que duró aproximadamente tres meses. Con la detención de estos sujetos, se logró, como les señalé, desbaratar una banda dedicada a la venta de drogas en la comuna de Caldera, incautándose la cantidad, en esta oportunidad, de 69 gramos de carabizativa, un vehículo y especies asociadas al delito en comento. Tercera vez en el año que el líder de esta banda delictual es capturado por la Policía de Investigaciones, un antecedente más, en su largo prontuario, miembros de la banda fueron formalizados quedando con algunas cautelares, mientras que el líder quedará en prisión preventiva.